Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comirona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Esto es lo que nos comentan, parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. ¡Y da comienzo el encuentro! Miguel Ponce. El Guadalajara trata de crear juego. ¡Y la juega al hueco! ¡Ahí va al centro! Gallardo. Gallardo. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡La juega en largo! No se han entendido muy bien en esta ocasión. ¡Hasta ahora todo ha ido a la mar de tranquilo! Jesús Molina. ¡Qué esa entrada le ha costado la falta! ¡El saque de esquina! ¡No se complica! ¡Salió el balón! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Jesús Molina! ¡Balón arriba! ¡Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias! ¡Despeja como puede! ¡Juan Carlos! ¡Busca una buena jugada! ¡Y retrasa de nuevo hacia el portero! ¡Juan Carlos cambia el juego a la otra banda! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Sanche! ¡El Guadalajara trata de buscar esa chispa! ¡Minuto 28 de partido! ¡Avanza con decisión! ¡Tira! ¡Alejado! ¡No me le pagan para marcar goles en posiciones como esta! ¡No se puede fallar esto, desde luego! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Pasar esa pelota! ¡La pone arriba rápidamente! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Aquí estamos esperando a que alguien marque! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Se hace con ella! ¡Retrasan el balón! ¡Y vuelven a empezar! ¡Salió! ¡Va a ser saque de banda! ¡Busca una buena jugada! ¡El Guadalajara trata de crear juego! ¡Tiene subir el ritmo! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca el disparo! ¡Qué providencial parada! ¡Cómo lo ha blocado! En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Decide jugarla atrás! ¡Final del primer tiempo! ¡Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios! ¡Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad! ¡Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico! ¡Un partido sin goles! ¡Pero muy táctico! ¡Buen trabajo defensivo! ¡No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival! ¡Ah sí, pues! ¡Cero, cero! Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. El Guadalajara, en general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, ¿eh? Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. ...porque de momento absolutamente nada. ¡Va a buscar la jugada por la derecha! ¡La devuelve hacia la medular! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Buen centro largo! ¡El Guadalajara trata de buscar esa chispa! ¡Mejor no puede ir ese parque! ¡Bien se sacó el disparo! ¡Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido! La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este equipo. Espero que esto les sirva para concentrarse más. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Balón arriba! ¡Efectivamente, espalda! ¡Ha buscado el golpe con potencia! ¡Jesús Molina! ¡La manda arriba! ¡Arriba! ¡El Guadalajara trata de crear juego! ¡Cero cero en el marcador! ¡Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado! ¡César! ¡Juan Carlos! ¡Balón para arriba! ¡Los atacantes tenían varias opciones! ¡Pero él se ha ocupado de anularlas todas! ¡Busca una buena jugada! ¡El juego cambia de banda! ¡Jesús Molina! ¡Miguel Ponce! ¡Gran juego de toque! ¡Sanche! ¡Jesús Molina! ¡Un cuarto de hora para que finalice el partido! ¡La ha dirigido de Maravilla! ¡Jesús Molina! ¡El Guadalajara está jugando con mucha intensidad! ¡Tienen que agotar sus recursos! ¡Busca una buena jugada! ¡César! ¡A poco que les acompaña la fortuna! La verdad, seguro que pronto logran desequilibrar el marcador ¡Cambio de orientación! ¡Puede tener ocasión si llega al centro! ¡Gallardo! ¡Intenta filtrar la pelota! ¡Parece que ambos equipos se contentan con el empate! ¡Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa! Bueno, bueno, esto es un escándalo Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde Jesús Molina César Juan Carlos Aquí está el pitido final El partido concluye Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Y de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado ¿Cómo has visto el partido? Se marchan con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Termina así la función Gracias por estar con nosotros hoy, Julio Gracias, siempre es un placer trabajar contigo